Que bonito cuando llego a conocerte Justo a tiempo en mi camino te cruzaste Un actor me propuse a conquistarte Y a lograrlo vivo actuando en amarte Pues me gusta como sabes sonreír Si bromeo pues me gusta verte así Mis caricias son cosquillas para ti Y me alegra que a mi lado seas feliz De nosotros solo existe diversión Pues jugamos cuando hacemos el amor Es por ti que me convierto en actor Y sigo y sigo actuando en amarte corazón Para ti actor por amor En nosotros solo existe diversión Pues llevamos una buena relación En payaso me convierto por amor Tu sonrisa hace valer mi actuación Pues me gusta como sabes sonreír Si bromeo pues me gusta verte así Mis caricias son cosquillas para ti Y me alegra que a mi lado seas feliz Y me alegra que a mi lado seas feliz Y viviré actuando en amarte Y viviré actuando en amarte Mi amor Y viviré actuando en amarte Ve Jahrsegüina Seguir real Un yo Su